qué tal te saludo desde libre por convicción independiente de hidalgo hoy ya es 4 de julio del 2019 y quiero compartirte lo más relevante de la conferencia mañanera del gobierno de la república en la cual se habló sobre el bloqueo carretero que hicieron los policías federales en la mexico pachuca ayer inclusive el día de hoy también iniciaron un nuevo bloqueo en paro nacional dijeron en un comunicado la nota ya la puedes ver en nuestra página web www.elindependiente de hidalgo.com.mx el presidente lópez obrador dijo que este movimiento no tiene razón de ser ya que según la ley en 18 meses la policía federal va a desaparecer no van a perder sus empleos pero si iba a haber un ajuste y algo que se le hizo interesante al presidente es que los dirigentes de este movimiento no pertenecen a la policía federal sino a otras organizaciones y al momento están manipulando a los agentes para hacer el bloqueo carretero puede ser también para no ser tan estrictos de que haya faltado información a los elementos de la policía federal y que llegan gente de fuera con otros intereses y les dicen ya te van a correr te van a quitar tu sueldo te van a quitar tus prestaciones también se informó que se creó un sistema en la secretaría de seguridad pública para suplir a las agencias privadas que daban servicios al gobierno y los elementos de la policía federal que quieran hacerlo porque todo es voluntario pueden inscribirse en esta nueva función y así hay otro tipo de oportunidades pero en esencia no se va a despedir a nadie por otra parte del despliegue de la guardia nacional está casi completo solamente faltan 18 regiones del norte del país de las 150 que estarán en operación están llegando ya casi todos a su destino falta que lleguen los que van hasta baja california ya casi todos están en sus regiones de 150 regiones en el informe de hoy nos faltan 18 y en cuanto al bosque de chapultepec se dijo que este no se va a privatizar el objetivo del gobierno federal así como el de la ciudad de méxico es rescatar completamente este hermoso sitio precisamente ahí en el terreno de la defensa por santa fe ahí hay un manantial histórico que le daba agua hasta chapultepec y se va a conservar y a rescatar va a ser un parque con un eje temático a partir del uso del agua y de la conservación del agua y tocando el tema del recorte presupuestal a los medios de comunicación que esta vez tocó a la agencia de noticias notimex se dijo que se investigará más sobre el tema y de ser pues necesario se ofrecerán disculpas y se volverá a contratar poco a poco en la medida de lo posible cuando se justifique sí cuando se tenga que reparar una injusticia un daño claro que sí tenemos que rectificar no caer en la autocomplacencia saber escuchar a todos y darle la razón a quien la tiene te invito a que nos sigas en nuestra cuenta de twitter arroba indepe-hgo y juntos debatamos los temas que ya son tendencia hoy estás bien informado hoy tienes el poder de opinión te invitamos a seguir nuestras redes sociales con información actualizada las noticias que hoy son tendencia las encontrarás en nuestra página web elindependiente de hidalgo.com.mx o bien consulta nuestra edición impresa